Y el saludo va para la pequeña Aby, Yasmina e Ixel, con mucho cariño de parte de DJ Azul. Y nos miramos como desenamorados, bajo el embrujo de esta noche tropical. Solo mirando nos decimos cosas, que ya sentimos sin necesidad de hablar. Tocando manos y doros en celos de verbo, no son tus labios para mi no hay nada igual. Y sentí tu pelo cubretando con el viento, me estoy queriendo cada día más y más. Tú, has llenado mi vida de fe, de esperanza y de mil cosas buenas. Tú, que con solo mirarme y decirme te quiero, hay amor, me condenas. Hasta irte queriendo, de aquí hasta que yo muera. ¡Aguanta, guapa, guapa, guapa! Vamos a ver Vamos a ver Hacemos cosas que ya sentimos en necesidad de hablar Con tus manos sudorosas de los nervios Con tus labios para mi no hay nada igual Sentir un pelo completando con el tiempo Estoy queriendo cada día más y más Tú has llenado mi vida de fe, de esperanza y de mil cosas buenas Tú que con solo mirarte y decirme te quiero y amor me condena A seguirte queriendo De aquí hasta que yo muera Y el saludo va para Sonido Sensación Andina Organización Chalmacos del Sabor en New Jersey Los amigos 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 Gracias.